Con un total de 29 medallas, 11 de oro, 11 de plata, 7 de bronce, Venezuela se coronó campeona de los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa 2022. Y con un invitado de lujo acá en Meridiano Oficial, te contaremos los detalles de cómo nuestra Venezuela quedó campeón en Santa Marta. Bienvenidos a Meridiano Oficial, yo soy Karelis Ochoa y los invito a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones y a no despegarse del mejor canal de deportes en YouTube. Como les había indicado, tenemos un invitado de lujo en este video enviado especial de Meridiano Televisión a los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa 2022. Germán Jaspe, gracias por estar. Karelis, muchísimas gracias por la invitación a este tu espacio, el espacio del YouTube, el espacio de usted, estimado amigo, el espacio que muestra la historia y toda la información referente al deporte de alto rendimiento, la alta competencia. Pero vamos a entrar en materia porque Venezuela quedó campeona en estos primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa. Germán, 80 atletas que fueron por parte de Venezuela para dejar en lo más alto del podio a nuestro país y lo conquistaron. Luego de 8 años, mira, tenían 8 años sin quedar campeones absoluto en un evento y en esta oportunidad se dio en Santa Marta. Eventos de Mar y Playa, destacar lo que hacen las organizaciones regionales, la Odebo, Organización Deportiva Bolivariana, la Ode Sur, Organización Deportiva Suramericana, Centro Caribe Esa Sport con este Juego de Mar y Playa, la Organización Panamericana Pan and Sport y por supuesto la Organización de los Juegos Olímpicos. Venezuela describió páginas doradas en esta primera cita centroamericana y del Caribe, logró un total de 29 preseas. Cartijo presente con atletas de alta competencia, con atletas élite en lo que es la lucha sumando un sinfín de medallas que le dieron a la postre el título de esta primera justa deportiva. Los favoritos se quedaron con las medallas que se deseaban, Germán. Empecemos hablando de Ramón Nacho Guedes. Sí, señor, la raqueta número uno de nuestro país, hombre que está entre los primeros 20 en el ranking mundial en el Big Tenis, hizo lo propio en el doble masculino, destacar que en esta cita deportiva no hubo el single, pero este caballero que portó y que llevó y desfiló el tricolor patrio en la inauguración, cumplió con un país que esperaba la medalla y la medalla llegó y fue de oro. A través de la lucha de playa llegaron también varias preseas, Germán. ¿Cómo fue ese momento? Sin duda alguna que la lucha de playa tuvo la presencia de atletas olímpicas como Bexavey Arguello, como Natalie Grimán, como Pedro Ceballos, que sumaron un total de seis preseas para cabalgar en lo que es la tabla de posiciones, aunado a esto también se estaba dando el sur, pero fueron seis de oro la que pudo sumar el equipo de lucha, que también tienen experticia en citas olímpicas y aquí, en los Juegos Centroamericanos de Mar y Playa, cumplieron. Tú que estuviste cerca, llegaron, hicieron una primera reunión con la jefa de Misiones, Alejandra Benítez, quien es vicepresidenta del Comité Olímpico Venezolano. ¿Qué se habló allí, Germán? ¿Qué le dijeron a los atletas que arrancaron, Dios mío, buscando todas las medallas? Mira, sin duda alguna que ese plus de tener a la jefa de Misiones, también siendo parte de lo que es la Junta Directiva del Comité Olímpico Venezolano y Atleta Olímpica, es poder conocer y saber cuáles son esas necesidades que puede tener un atleta, desde el tema logístico para dirigirse al área de competencia, hasta el tema alimenticio, como el tema de sentirse bien. Eso ya es un plus adicional. ¿Qué se dijo en esa reunión? Vamos hacia adelante, vamos a escribir páginas doradas. Colocaron la responsabilidad en las más altas figuras, entre ellas Nacho Guedes, la señorita Rosmari, atletas como Bezabel, equipo de balonmano masculino, y allí pudieron dar frutos a un país que estaba lleno de mucha alegría para buscar el título. La última medalla llegó por el fútbol. Ese momento, todos pensábamos que se iban a quedar con la de oro, pero no se pudo. ¿Qué pasó allí, Germán, que estuviste cerca viendo todo? Bueno, no corrió la suerte con nosotros, era el último encuentro en la cita deportiva, estábamos en esta gran final, pegamos un travesaño por parte del equipo venezolano, y ya en la prórroga llegó el equipo contrario, marcó el gol, bueno, culminó el tiempo y Venezuela tuvo que conformarse con la medalla de plata, una Venezuela que vino dando tumbos en los primeros juegos, pero que posteriormente logró encontrar su juego y llegar a la etapa final para buscar esa ansiada presea. Se nos hizo esquiva en esta cita deportiva, pero para el futuro, estos jóvenes que estuvieron con el equipo de fútbol playa, dejarán muchas bocas bien abiertas y mucho wow de lo que podrán hacer en la arena centroamericana. Fueron 29 medallas en total, 11 de oro, 11 de plata y 7 de bronce. ¿Qué nombres recuerdas allí en las medallas? Bueno, te puedo decir que disfruté cada una de ellas. Las 6 que logró la lucha fueron inigualables. Un deporte que ha sido considerado desde la época medieval, que viene desde lo que es el crecimiento de los Juegos Olímpicos. Estaba paralelamente las par de preseas en el sur. Llegó la de Nacho Guedes en el tenis playa, se sumó la de la vela, pero la que más disfruté fue la del balomano masculino. ¡Wow! ¡Qué clase de espectáculo la que muestran estos jóvenes! Pegan saltos, dan giros, hacen tapadas y para de contar unas gradas repletas de muchos atletas lideradas por la Junta Directiva. No solamente Alejandra Benítez, también está Catiusca Santaella, que es atleta olímpica, es presidente de la Federación de Ayuda y miembra también de la Junta Directiva del Comité Olímpico Venezolano. No te lo cuento y se me hace la piel de gallina de tanta alegría. ¿Qué nombres de los atletas que estuvieron presentes en Santa Marta ve Germán Jaspe en París 2024? En París 2024 hay que destacar que estos deportes de playa, muchos no son parte del programa olímpico, solamente la lucha, destacando a Bechave Arguello, a Pedro Ceballos y a Nathalie Grimán. Son atletas que hay que tener bajo la mira. Destacar a otros atletas, Ramón Nacho Guedes, en lo que son los World Games de playa, que se hacen también en un periodo de tiempo donde Ramón ya participó en la cita de Catar en el año 2019, donde podrá volver a ser parte de la misma, al igual que el equipo de Balomano Playa Femenino y Balom Playa Masculino. Mira, otro nombre que se me viene a la mente es en la vela, sin duda alguna, Goyito Estredo. Ese hombre va a estar en la papa, seguramente. Es lo más seguro que esté también allí en la papa, peleando por ese cupo para estar en París 2024. 29 medallas en total y un campeonato para nuestro país. Ocho años sin conquistarlo, pero ahora Venezuela dejó más que claro que para los próximos juegos de playa, Germán, pueden buscar nuevamente estar en lo más alto del podio. Ocho años, cuando dices esto hay que rememorar lo que fue esa cita en Iquique, en el año 2014, donde fuimos campeones en la cita bolivariana de playa, organizada por la Organización Deportiva Bolivariana. En esta cita, de mayor auge, de más países, de islas presentes y de muchos más deportes, Venezuela y su historia. Ocho años después, en la primera cita centroamericana y del Caribe de Mar y Playa, escúchalo bien Carelli, la primera y los primeros, fuimos nosotros, Venezuela campeón de esta cita centroamericana. Si te gustó este video, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones, suscríbete a nuestro canal y no te despegues de Meridiano Oficial, donde el único protagonista eres tú. Gracias Germán Jasper. Pónganle caramelo en el YouTube de Meridiano Televisión con Carelli y Ochoa. Esto va a estar bueno, papá. Chao, chao.